y bueno lo que hago acá sería lo siguiente hacer el estado número 3 cuál acá es el estado 3 dijimos que acá el estado número 1 es la entrada del compresor el estado 2, la salida del compresor el estado 3 es la salida acá del evaporador perdón, del separador lo que sale acá es el estado número 3 y qué sale acá sale acá lo que es vapor saturado hacia arriba entonces acá pongo lo siguiente el estado 3 la presión 3 acá es igual a la presión 2 y es igual a cuánto es igual a la calidad 3 igual a 1 entonces acá hacemos lo siguiente esto, eso y le ponemos acá que sería el estado número 3 estado 3 presión 3 igual a presión 2 que es igual a la presión del separador ponemos esto acá en la parte de acá presión 3 presión 3 igual a presión 2 es igual a presión 2 y cuánto equivale eso y aparte lo que es calidad número 3 calidad o título 3 que es igual a 1 y acá no me importa la T tampoco me importa lo que es la entropía solo me importa lo que es la entalpía entro a lo que es a la tabla A23 con qué con la presión y qué saco acá digo lo siguiente entalpía 3 que es igual a entalpía el vapor esto acá borrémoslo y vayamos a tabla A23 perdón A22 no 23 acá cuando es vapor no está bien A23 ¿no? sí ponga lo que es A23 así que acá pongamos la tabla tabla acá ya lo acerco lo acerco más cerca ya de esta forma voy acá a borrar lo que es esto y después seguimos acá en la presión que voy a buscar dije que voy a buscar una presión de presión de 3,65 entonces busquemos en tabla así que acá voy a buscar 3,65 entonces acá busco lo que es 3,65 ¿qué tengo acá? 3,52 y 3,37 ¿cuál se encuentra más cercano a 3,65? el 52 o acá o el 77 ¿cuál creen acá lo que es la aproximación? o sea acá ambos están exactos pero ¿cuál es el que ustedes quieren hacer? o con este o con eso ¿con cuál hacemos? porque acá aproximamos así que ¿a cuál aproximamos? con el 377 ya perfecto al 377 entonces acá aproximo a eso ¿y qué saco acá? acá lo que voy a sacar va a ser lo que es la entalpía el vapor que se encuentra que se encuentra acá recto entalpía el vapor a este costado y de acá si voy recto ¿cuánto encuentro? a 343,6 muy bien entonces ahora esto acá lo voy a colocar acá en la diapositiva ¿no? así acá acá recortamos y colocamos acá en la diapositiva esto un poco más acá abajo bueno ahí elevado y ahora sí pues acá decimos lo siguiente un poco más abajo ya hacemos control C y control V ya esto lo hay y esto lo hay ya por lo tanto acá la entalpía ¿el labor cuánto vale? entalpía el valor de 343,6 ¿no? a 3,7 muy bien ¿qué sigue ahora? el estado 4 ¿cuál es acá el estado número 4? el estado 4 ah bueno acá saco lo que es la entropía porque tengo que es un compresor ¿no? muy bien entonces acá saco aparte lo que es la entropía entalpía 3 y entropía 3 entropía 3 que es igual a entropía el vapor ¿no? ahora acá si lo saco démosle dibujar hacia acá ¿cuánto vale? entropía el vapor tiene un valor de esto que sea el color verde de 1,287 es suerte de entropía de vapor ¿no? acá está lo que es entropía el vapor ¿no? entonces acá colocamos acá la entropía es 1,2879 kilocal sobre kilogramos por grados kilogramos bueno grados centígrados acá grados centígrados y nada más tengo la entropía 3 ahora con eso vayamos al estado 4 que es acá el estado 4 justamente la salida ¿qué? la salida el compresor de alta ¿cómo trabaja el compresor? trabaja de forma dijimos de forma isoentrópica ¿no? entropía constante así que por lo tanto acá hago lo que es el estado número 4 esto acá voy a copiarlo voy a copiarlo y esto lo ponemos acá estado número 4 ¿qué tengo acá? tenemos que la presión 4 es igual a la presión 5 ¿de cuánto la presión 5? presión 4 igual a presión 5 así que acá pongo lo que es presión 4 que es igual a presión 5 presión 5 ¿cuánto vale? presión 5 está acá arriba es igual a 12,7 entonces acá pongo lo que es presión 4 igual a presión 5 así que acá todo eso borremos presión 4 igual a presión 5 presión 5 está acá lo que es 12,7 y la entropía número la entropía 4 acá es igual a entropía 3 entonces acá entropía 4 igual a entropía 3 esto lo voy a copiar reemplazamos entropía 4 que es igual a entropía 3 esto es iso entrópico la compresión ¿qué más tengo aparte? acá como sé que entró vapor saturado en la parte de acá de la entrada entró vapor saturado ¿qué sale acá? vapor recalentado o sobrecalentado ¿no? entonces ¿a qué tabla entro? entro lo que es la tabla A20 ¿cuál tabla? la tabla A24 ¿no? así que acá entro a la tabla A24 ¿con qué? con presión y con entropía ¿no? vayamos a la tabla 12,7 y 1,287 ¿no? presión de 12,7 me fijo acá encuentro ¿no? 12,7 que se encuentra por la parte de acá tabla A24 vapor recalentado o amoníaco recalentado 12,7 justo en el encontré acá ahora ¿qué debo buscar acá? debo buscar acá en esta columna acá entropía la entropía que quiere encontrar acá esta columna acá entropía voy buscando abajo y busco la entropía ¿de cuánta es la entropía que estoy buscando? estoy aproximadamente estoy buscando 1,29 28,7 ¿no? 1,287 entonces acá pongamos esto que sea un poco más delgado 1,287 bueno tengo acá lo que es 1,279 y para esta entropía ¿de cuánto es la entropía? 383,51 o 5 ahora para la otra entropía acá la entropía de 300 no entropía 1,28 28 28,91 la entropía la entropía 384,9 entonces acá justamente ahí hacemos lo que es la interpolación entonces acá pongo esto hacia acá esto hacia acá y esto copiemos y lo ponemos acá en la diapositiva ¿no? que la tabla a 24 a lo ahí y esto más por acá ya entonces acá hacemos lo que es una interpolación pongo acá interpolación 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 esto más acá esto es lo que es la entalpía 4 entalpía número 4 ¿qué tengo acá? 1,27 27,92 ¿de cuánto es la entalpía? entalpía es 381 381,5 81,5 abajo lo que es 1,28 91 acá lo que es 1,28 91 ¿de cuánto es la entalpía? 384,9 ¿yo qué estoy buscando? estoy buscando acá lo que se encuentra en el medio 1,28 79 encuentro lo que es X agarro la calculadora aprieto el botón MODE opción 3 STAT opción 2 A más BX pongo lo que se encuentra en negro 1,27 92 abajo lo que es 1,28 91 a la derecha 381 1,5 abajo 384,9 aprieto acá el botón AC botón AC lo que voy a encontrar 1,28 79 el botón SHIFT el botón 1 botón 5 5 igual y la respuesta es 384,48 384,48 384,48 el estado 5 lo calcule al comienzo estaba acá el estado 5 que sigue ahora paso acá al estado número 6 estado 6 pero como trabaja acá la válvula yo sé que la válvula trabaja de forma isoentálpica así que solamente a mí me importa la entalpía no me importa lo demás así que acá lo siguiente digo acá para finalizar esto esto más arriba y bueno esto acá arriba esto por acá arriba y esto arriba ponemos acá lo que es el estado número 5 estado 5 acá el estado 6 no 5 el estado número 6 que sería la válvula el estado 6 que tengo acá sé que la entalpía 6 que es igual como es isoentálpica entalpía 6 igual a entalpía 5 entonces para eso recurrimos acá lo que pusimos entalpía 6 que es igual a entalpía 5 esto acá voy a copiarlo y lo pongo acá ya y acá pongo lo que decía entalpía 6 igual a entalpía 5 entalpía 6 que es igual a entalpía número 5 y cuánto entalpía 5 entalpía 5 me pico arriba cuánto valía entalpía 5 tiene un valor de 79,6 kilocalce de cada kilogramos entonces entonces acá coloco entalpía 6 igual a entalpía 5 nada más bueno para no chiparlo mejor esto acá lo voy a poner abajo del 5 para que no sea muy chiposo copiemos esto que pongámoslo acá estado 6 entalpía 6 igual a entalpía 5 de esa forma está un poco más ordenada por lo tanto acá esto acá que no se encuentra acá que quede más libre y que sigue ahora el estado número 7 que tengo acá el estado 7 me pico acá el estado 7 es la salida lo que sale acá de dónde lo que sale acá del separador hacia abajo la presión número 6 y 7 es igual a la presión del separador y sale acá como líquido saturado por lo tanto acá digo lo que es lo siguiente presión 6 y estado 7 así que acá como es líquido saturado de acá entonces con esto esto pongo acá lo que es el estado número 7 estado 7 y que tengo acá tengo lo que es presión 7 presión 7 igual a presión del separador así que acá presión 7 que es igual a P del separador copio eso y lo pongo acá presión 7 igual a P del separador calidad 7 que es igual a 0 pues porque es líquido saturado con dónde entra la tabla entro a tabla A23 con qué con la P y saco acá lo que es entalpía digo acá entalpía 7 que es igual a entalpía líquido ya no hay más compresores no, no hay perfecto y con eso saquemos de tabla así que acá voy a lo que es la tabla 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 A23 con 3 3,65 o sea acá ponemos lo que era tabla A23 que sería la parte acá A23 3,65 como acá no hay 3,65 que es en cuán cercano 3,77 dijimos sacamos acá lo que es la entalpía de él no, esto acá ahorramos la entalpía líquido o sea acá de rojo entalpía líquido y de acá sacamos su valor cuánto vale entalpía líquido de un valor que se encuentra acá de 39 clavado 39 entonces acá saca lo que es eso 39 por lo tanto con eso de ahí que es lo que hago voy a copiarlo en la diapositiva y colocamos acá muy bien hacia acá 39 bueno a lo ahí esto acá voy a marcarlo bueno un poco más para acá y bueno esto acá ya por lo tanto acá digo lo siguiente estado número 7 3 3 65 yo acá estoy aproximando a qué estoy aproximando a lo que es una expresión de cuánto aproximadamente aproximando acá ecuación 3 3 7 7 7 esa es mi aproximación estoy haciendo así que entré con eso a tabla y estoy sacando entalpía líquido no es decir estoy sacando hacia abajo entalpía líquido que es 39 clavado entonces acá que sea un poco más grueso con acá entalpía líquido cuánto vale 39 coma 0 y ahora que sigue el estado número 8 para el estado 8 que tengo acá para el estado número 8 acá lo que hago es colocar veamos acá el estado 8 es la salida de la válvula cómo trabaja la válvula trabaja de forma isoentálpica entalpía constante entonces acá digo lo siguiente lo que puse acá el estado número 5 al estado 5 acá el estado esto acá voy a copiar y pongo acá que es el estado número 8 estado número 8 hacia acá entalpía 8 que es igual entalpía 8 es igual entalpía 7 entalpía 7 cuánto vale 39 coma 0 pongo acá 39 coma 0 y pongo acá que la válvula es isoentálpica por lo tanto hasta acá alguna duda sacamos todo de tabla que falta encontrar calcular la potencia del compresor y para encontrar la potencia del compresor debo encontrar el flujo másico de la compresión de alta el flujo másico de la compresión de baja sumar ambos y el flujo másico total entonces hasta acá alguna duda antes de hacer lo que son pura fórmula fórmula bueno entonces acá sigamos que sigue ahora lo que sigue ahora sería encontrar primeramente debo encontrar el flujo másico acá de la compresión de baja ¿no? ¿cómo encuentro este flujo? aplicando la primera ley ¿en dónde? dentro del evaporador ¿no? así que acá pongo lo siguiente creo que a ustedes le puse bueno más arriba no creo que está por acá primera ley del evaporador ustedes creo que pusimos sí perfecto entonces acá esto bueno sin esto voy a copiarlo justamente en la parte de acá abajo primera ley del evaporador así que acá sería lo que es el flujo calórico ¿no? pongo acá lo que es el flujo calórico entonces acá con el punto arriba flujo calórico menos la potencia con acá lo que es el símbolo de potencia es igual al flujo másico al flujo másico y bueno acá todavía no es igual al flujo másico ¿pero qué flujo másico? flujo másico la M y acá paréntesis y acá paréntesis ya muy bien acá va a haber dos flujos másicos ¿por qué hay dos flujos másicos? porque hay una compresión de alta una compresión de baja ¿no? es decir el flujo másico que va a ir por acá abajo que va de la válvula de acá de los separadores y abajo lo que va de la válvula evaporador compresión y baja acá en forma cíclica ¿qué sería? la compresión ¿de qué? compresión de baja es el flujo másico de baja ¿no? por lo tanto acá ¿qué pondría? es igual al flujo másico de la compresión de baja ¿no? compresión o compresor de baja y acá comienzo a simplificar dentro del ciclo no hay lo que es velocidad así que no hay energía cinética ¿no? dentro del ciclo no hay energía potencial no hay altura se simplifica acá lo que es el evaporador el evaporador nunca produce trabajo solamente produce trabajo lo que es bombas turbinas y compresores ¿no? así que esto ¿cuánto vale? vale cero ¿no? por lo tanto ¿qué me queda acá? me queda lo siguiente me queda acá lo que es el flujo clórico del evaporador acá me queda lo que es el cambio de entalpía ¿no? eso hacia acá lo voy a borrar borremos ¿y qué entalpía sería acá el cambio del evaporador? me fijo acá entalpía salida menos entalpía entrada entalpía 1 menos entalpía número 8 ¿no? ponemos acá entalpía 1 menos entalpía 8 a este costado entalpía 1 menos entalpía número 8 entalpía 8 por lo tanto acá ahora sí esto acá ponemos el color arriba color negro que no sea muy grueso y bueno dice acá lo que es el flujo calórico esto aquí es igual al flujo calórico del evaporador ya tengo este dato acá entonces acá colocamos donde estaba era acá en la parte de la diapositiva acá abajo muy bien y por lo tanto ¿qué debo hacer acá? yo acá debo convertir ¿qué convierto acá? la unidad ¿qué unidad? esto que se encuentra en toneladas ¿a qué debo llevarlo? aquí local ¿no? por lo tanto acá esto acá lo voy a copiar y voy a convertir las unidades simplificar pongamos esto acá es igual a toneladas TN 28 TN entonces acá si recuerdo que avanzamos ayer en la yuantía ¿cuál es la conversión de toneladas? ¿qué se encuentra por acá? ¿dónde está? acá sabía que una tonelada que equivale equivale a lo que es 3024 kilocalcios de cada hora ¿no? por cierto acá lo voy a colocar en la diapositiva de acá abajo y de acá ¿qué se va? acá ponga lo que es toneladas TN bueno toneladas y acá simplifiquemos decimos toneladas ¿cuántas toneladas que me queda? kilocalcio de cada hora entonces acá ¿cuánto sale la respuesta? hacia acá pongamos esto de color negro y ahora sí todo esto hacia acá y colocamos la respuesta sería 28 por 3024 28 por 3024 la respuesta es 84672 ¿no? 84672 y la unidad kilocalcio de cada hora o sea acá la unidad es kilocalcio de cada hora con eso despejamos de acá este flujo másico esto que está acá primeramente pongamos acá el flujo másico del compresor de baja o la compresión de baja es igual a qué es igual esto acá se mantiene sigue arriba ¿no? está sigue arriba esto que está multiplicando ¿cómo pasa al otro lado? pasa a dividir tengo eso tengo eso y calculamos ahora lo que es su valor ¿no? entonces acá calculamos digo lo siguiente ¿no? acá calculemos el evaporador ¿cuánto es su flujo calórico? es 84.672 kilocalcio de cada hora esto ponemos acá arriba entalpía 1 menos entalpía 4 ¿no? entalpía 1 menos 4 ¿cuánto entalpía 1? entalpía 1 tiene un valor de entalpía 1 34,3 esto acá lo voy a colocar justamente en la parte de acá menos entalpía 8 ¿de cuánto entalpía 8? 39 kilocal sobre cada kilogramos o bueno pongo acá lo que es 39 la unidad de esto que hace la unidad de esto acá es kilocal sobre cada kilogramos ¿qué simplificamos acá? su unidad simplificamos lo que es kilocal con los kilocales acá ¿y qué me queda? kilogramos sobre cada hora o sea acá la respuesta es igual ¿a cuánto? hagamos el cálculo digo lo que es 84,672 dividido paréntesis 334,3 menos 39 el flujo másico de abajo que sería 286,73 286,73 y la unidad que sería kilogramos sobre cada hora o sea te va a poner lo que es kilogramos de cada hora ese es el flujo másico del compresor de baja ¿cómo encuentro el flujo másico del compresor de alta? ¿cómo encontraría eso? aplicando lo que es la primera ley aplico la primera ley y esa forma en el separador de esa forma saco lo que es el tema de la entalpía así que hasta ahora ¿qué es lo que haríamos? hasta ahora haríamos lo que es primera ley de SAEF dentro del separador esto acá pongámoslo hacia acá y acá que sea el separador separador para eso hay una fórmula más larga cuando tiene lo que son varias entradas y varias salidas así que ahorita esto de esa forma como vemos acá a ver no bueno hacia acá ya esto copiémoslo y coloquémoslo ahí ya esto va ahí entonces esto pongamos acá primera ley del separador el cual lo voy a ocupar que tengo acá por si acaso hacia acá a ver esto tapémoslo de blanco que no se vea y sin relleno esto acá igual de blanco igual esto acá tapémoslo hacia acá y que he tapado y después esto más tapemos acá ya ya esto es separador que tengo acá el estado 6 entra por acá que sale por acá estado 6 entró y por debajo salió acá lo que es el estado número 7 no van acá estado 6 y acá pongo lo que es estado número 7 a ver estado 6 estaba ahí y acá pongo lo que es estado número 7 estado 7 esto 7 ya 7 va justamente acá 7 de color rojo que más digo aparte aparte lo que sale arriba lo que sale por acá arriba sale lo que es acá el estado número 3 entonces acá pongo lo que es estado 3 así acá estado 3 sale por acá ahí estado 3 ahora que entro por acá o sea acá colocamos lo que está entrando que sería el estado número 2 por acá acá está entrando el estado 2 si me fijo bien la entrada el estado número 2 así que acá pongo lo que es estado número 2 ahora pongo lo que es la flecha acá está saliendo donde está acá la flechita la dirección dirección ya acá está saliendo hacia arriba ahora acá está saliendo hacia abajo hacia abajo acá está entrando y acá está entrando y bien tiene lo que son acá dos entradas y dos salidas por acá entró y por la parte acá igual entró ahí esto entró por estado 6 estado 2 salió acá el estado 3 y el estado 7 para eso hagamos lo que es la primera ley acá en el separador voy a guiarme acá la fórmula que tengo para nos exponer la fórmula donde está expuso esto el grupo 2 y acá comprime lo que es separador donde está la primera ley de forma general no era esto esto entonces acá esta fórmula acá y esto ya esta fórmula acá la voy a ocupar la voy a colocar justamente acá ya esa es la fórmula es lo que sea tamaño 18 la fórmula vacía de esta fórmula acá en el separador por si acaso no hay calor es de forma adiabática se para se desprecia el separador no tiene potencia porque no es turbina ni bomba ni compresor potencia trabajo cero el separador no tiene lo que es acá velocidad energía cinética energía potencial cuánto vale vale lo que es cero y lo que es acá cero porque no hay velocidad energía cinética cero como no hay altura energía potencial cero salida cero entrada muy bien que me queda acá sumatoria del flujo másico que sale por entalpía que sale menos sumatoria del flujo másico que entra por entalpía que entra que es lo que está saliendo me fijo acá el esquema sale flujo másico tres sale flujo másico siete entonces acá donde está de acá voy a adecuar esto y acá voy a comenzar a modificar lo que estamos haciendo hacia acá sabemos acá que para mí lo que está saliendo que sale flujo másico tres entalpía número tres acá salió eso que está saliendo aparte flujo másico siete entalpía siete flujo másico siete entalpía siete ahora que está acá entrando que entra flujo másico seis entalpía seis flujo másico seis entalpía número seis que más entra flujo másico dos entalpía dos flujo másico dos entalpía dos entonces acá lo que hago es un balance de masa cuál es el balance de masa que hago acá así que acá pongo lo siguiente balance de masa bueno ahí y ahora esto de propiarlo lo que estamos haciendo acá balance de masa y ahí bueno esto acá borremoslo sabemos que el balance de masa que el flujo másico que va a ser del compresor de baja cuál sería si me fijo acá el esquema flujo másico siete es igual al flujo másico ocho a uno y a dos flujo másico siete igual al flujo másico dos pues acá lo que es flujo másico siete es igual al flujo másico dos que es igual al flujo másico del compresor de qué de baja compresor de baja entonces esto acá desaparece que más tengo aparte el flujo másico seis es igual al flujo másico tres sería el flujo másico del compresor de alta entonces acá voy a copiar esto acá y pongo que el flujo másico seis aquí es igual al flujo másico tres que es igual al flujo másico de compresión o la compresión de qué de alta como ya tengo esto acá de baja de negro me falta cuánto de acá de alta por lo tanto acá que es lo que digo voy simplificando entonces acá simplifiquemos hacia acá pongo lo siguiente flujo másico tres aquí equivale flujo másico tres al compresor de alta al C alta flujo másico siete aquí equivale a la compresión de baja ahora este acá negativo se introduce a esto y a eso así que acá queda lo que es de forma negativa y acá de forma negativa bueno hacia acá negativo y hacia acá esto lo voy a borrar esto acá muy bien flujo másico seis que equivale flujo másico seis del compresor de alta flujo másico dos que equivale flujo másico dos compresor de baja y de acá todo lo que es de baja lo tengo es decir que lo que debo encontrar acá es debo encontrar este valor de acá cuánto vale eso y el acción y eso por lo tanto acá que es lo que hago lo que hago acá sería el primer paso debo traspasar es decir esto que está con símbolo negativo como pasa al otro lado pasa con símbolo positivo cambió a signo positivo muy bien este que está con símbolo positivo como pasa al otro lado con símbolo negativo símbolo negativo y que ahora acá lo que hago es factorizar factoriza entonces acá como me queda esto y eso que diría acá factoriza bueno vamos acá y después pongamos factorizando para que sea paso por paso acá factorizo eso y me queda lo siguiente flujo másico de compresión de alta es igual entalpía tres menos entalpía seis y acá lo mismo flujo másico del compresor de baja factorizo sería lo que hace acá entalpía dos menos entalpía siete y acá cierro después que es lo que hago lo que hago acá es esto que está acá multiplicando pasa al otro lado a dividir que me queda de esta forma esto acá pasó a dividir entonces acá démosle cortar ya esto acá y esto acá muy bien esto acá desaparece y por si acaso quedaría de esa forma ¿no? bueno hazlo ahí reemplazamos eso y calculo acá el flujo másico del compresor de altan es igual a la compresión de baja de cuánto es esto acá lo voy a copiar lo reemplazo acá multiplicado por entalpía dos menos siete ¿cuánto entalpía dos menos siete? entalpía dos me pido acá cuánto vale vale tres treinta y dos coma dieciocho lo reemplazo justamente acá menos entalpía siete ¿cuánto entalpía siete? treinta y nueve ¿no? entonces acá pongo lo que es treinta y nueve y que si la unidad acá son kilocal de cada kilogramos así que acá pongo la respectiva unidad kilocal de cada kilogramos o sea acá pongamos su unidad arriba bueno bueno abajo ¿qué más tengo abajo? entalpía tres menos siete entalpía tres ¿cuánto vale? vuelven por favor al mismo enlace vuelven al mismo enlace ¿cuánto